¿Sí? Bueno, ¿puedes hacerlo? ¿Están dispuestos a escucharnos? ¡Sí! Yo estaba en la ocasión esto, no traje ropa de gaucho, ni invitaba. Bueno, no se entiende a sacar la ropa, pero lo voy a dejar pegado para todas las delegaciones del sur. Bueno, este relato más gente se trata de el abuelo. El abuelo, en su etapa terminal, habla con sus nietos prediletos. Muchos acá de los abuelos tienen un nieto predileto. Dice así, al nieto predileto. Usted me ha mandado llamar, abuelo. ¿Qué tiene para decirme? Los pedos sean chines o alguna de sus locuras. Mira, mire, mire la noche esta oscura, pero igual yo me acerté. Vamos a hablar sin preguntas. Lo mandé a ese abuelo, mi nieto, porque ya está decidido. Sabe que yo estoy vencido y no me acatunga eso. Y este dolor que llevo aquí en el pecho, que hasta... Esta cama me ha costrado, ya no puedo soportar. Mi vida, mi vida, la libertad y no morir encerrado. Si luchamos con mi hija, me dice que son soncera. La verdad que se hace mera para dármelo cuidado. Pero yo, yo que es animal extraño y dormir con las estrellas. O al terminar una sierra, volver al rancho mamado. Ponerme las collaleras hasta padear con el ganado. Si ya la muerte me apremia y es aquí de ser mi dueña, que me encuentre liberado. Quiero pedirle un favor y no se me ponga hablando. La muerte me anda rondando y de espirar quizás sea hoy. Lléveme hasta el corralón. Quiero montarlo al tostado y galopear sin recao muriendo en brazo de Dios. Lo llamo porque de todos los nietos que yo he tenido, siempre ha sido el más querido. El que le gustaba el capo, que se vestía de gaucho cuando llegaba el domingo. Y el único que a mi pingo lo ha montado sin recao. Y ese nieto lo perdió y a su abuelo lo cargó. A su abuelo moribundo, los dos macaron un rumbo y pa' rancho lo llevó. Y de gaucho lo vistió con botas de potro con bachacito de fuera. Y rastra y hasta un facón le cruzó. Y en su cuello a tu pañuelo para que su espalda estuviera. Y antes que el viejo partiera, un amargo le sirvió. Y arrodillando ante él le dijo, Adiós abuelo, adiós abuelo, las zancas del parejero con un cinto reventó. Y allí el viejito partió en los nudos del silencio. Y la noche, la noche era tan oscura que la tumba dibujó. Un chajano acompañó con un grito vigilante, como diciendo, Adelante, todo el campo es para vos. No te me vasas, abuelo. No te me vasas, abuelo. No me dejes, por favor, gritaba esa criatura. Y ahora, mirando como a su abuelo a la muerte se entregó, Pero en su gran corazón, algo bueno le gritaba. Él cumplió con su palabra que al viejo le prometió. Y cuentan, cuentan, sí, profesora, algunas leyendas. Que por dos días, hago, te hago. Un viejo con su tostado pulso miles de llanura. Otros dicen que lo vieron en su plete agonizando. Y otros vieron caballando al fantasma del abuelo. Lo cierto es que ese viejo al fin cumplió con su alero. Y cayó, cayó de cara al cielo en una triste jornada. El tostado, el tostado volvió a la casa. Y donde el viejo murió, un hombú grande creció. Sí, pa' sombrear, pa' sombrear la paisanada. Fuerte, fuerte aplauso. Para mis amigos, desgraciación generosa, el folclor. Y que en este momento nos deben estar mirando. Ariel Garcés y toda esa gente. Muy bien. Acá también tenemos Pachadudis. Encanta, recitadores. Encanta y darle.